Para la caída, crece. Para la calvicie, crece. Para más cuerpo, crece. Shampoo, crece. Tradicional y efectivo por más de 12 años. Ahora en su nueva presentación, Crece Max. Maxima acción. Revitaliza y nutre el folículo piloso. Estimula el crecimiento. Combate la caída del cabello. Shampoo Crece evitó que se me siguiera cayendo el cabello. Me ayudó a que creciera en partes que no tenía. Arregló mi cabello y le dio un giro a mi vida. Lo mejor de nuestra milenaria herbolaria mexicana concentrada en Crece Max. Máxima energía y firmeza para un cabello sano, fuerte y en crecimiento. Pues se me empezó a caer seguramente por la edad. Empecé a usar Crece Max. Me está creciendo, no se me cae. Probado y comprobado por cientos de miles de usuarios y de todas las edades. Crece Max. Poderoso y efectivo. Para la caída. Para la calvicie. Para más cuerpo. Crece Max.